Yo quiero un cambio para creer, yo quiero un cambio para soñar, un cambio por el bienestar del ingeniero. Marcando el 4 todo se hará, marcando el 4 Miguel llegará, marcando el 4 en nuestro colegio, todo cambiará. Ingeniero, no te dejes engañar, este domingo 25 marca el 4, por un colegio de ingenieros más justo, dile no al continuismo, colega, tus derechos son nuestro compromiso, marca el 4.